¿Qué pasa muchachas y muchachos? Bienvenidos otra vez a la reacción de What If. El día de hoy voy a estar reaccionando al tercer episodio de What If y ya el título del capítulo me da mucha intriga porque se llama ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Ya es un título que me causa mucha, mucha intriga. Además, por ahí estuve leyendo que era uno de los episodios un tanto oscuro o rudo, no sé cómo describirlo realmente. Pero bueno, algo así tiene que ver este episodio, lo va a ver ahorita y vamos a empezar el video ahora. Antes de continuar con el video, no te olvides de darle like y también de suscribirte al canal. Esto me ayudará a mí saber que te gusta el contenido y que también me ayuda a crecer en la plataforma. Así que ve y hazlo, no te tomará más de dos segundos. ¡Pam! 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 Clark Egg, Jamie Alexander, Frank Rillo también. ¡Ah, no! Hoy es miércoles. ¡Duck Widow! Lo mataron. Ya perdimos al primero. Ya, tan rápido. Bueno, ya me lo mataron en Endgame, pero... En el interior, al menos eso es como las cosas jugaron en un universo, pero en este universo... ¡Qué bonito! Ah, nos van a contar todas las historias de... Cómo encontraron los otros Vengadores. A ver, ella no tuvo la culpa. ¡Eso es mi! ¡Sé lo que! Nick Fury es el malo aquí, porque me da que sí es el malo. Ah, se escapó ya. Pensé que le iba a golpear o algo. Si sale Natalie Portman aquí, me muero si sale ella aquí. Ahí está. Coldzón. Sí, es hermoso. Toro es hermoso. Como en la película. ¡No! ¡Ok! No, no se equivocan. Me mataron ya a Toro. ¡Pfff! ¿Y ahora qué pasó? Este episodio ya me está sorprendiendo bastante. Y ya me gusta más que los otros dos. Nick Fury es el malo. Old Drone ya está ahí. Y los está matando a todos. ¡Ay, Dios! Dr. Ross. Y yo creo que estamos aquí. Ok. O sea, que alguien más los está matando. Bueno, es obvio que ya lo dije, pero... ¿Por qué no... ¿En tu lugar? No en el momento. Barton está muerto. ¡Uf! Es que ¿Quién puede ser? ¿Y el Capitán América? Ahorita la mata. No, no la mata. No, no la mata. Me gusta cuando sale él viendo todo lo que está pasando. Loki. O Odin. No, Loki. Decía Tom Hiddleston ahí. Loki. ¡Loki! Pero ahora es bueno. O sea, vine a vengar la muerte de Thor. Sí, ahí están los amigos. Está el profundo. ¿Quién nos está atacando? ¿Quién nos está atacando? No, 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 Bruce. Pero él no puede morir. Él no puede morir. En este planeta No traerá a tus amigos. Espera. No está equivocado. ¿Por qué? Porque no. Goulson. Glynd fue tu amigo. Hashtag. Steve, Steve, Steve. Steve, Steve. O704. Wow. ¿Quién Goulson? ¿Qué? ¿Qué? Estaba de Wasp. ¿O no? ¿Es cierto? ¿Han manos de Wasp? No. O sea, son pequeños. Podrían atacar. Y técnicamente en los cómics ellos son de los primeros... ...en estar en los vencadores, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, tenía razón entonces. Ok. Es Hope entonces. Alias The Wasp. Steve Rogers. Ah, no. Él es el siguiente entonces. Él es parte de los vengadores. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me perdió. Sí. Sí, sí. Hope. ¿Va a venir? Uff. Pensé que iba a llamar a la Capitana Marvel. Dios, este piso me está gustando mucho. Ay, otra vez está ahí. Ahí está. Hank Pym. Hank Pym. Te está poniendo bueno esto. Es Loki. El dios de las mentiras. Es Loki, sí. Nick, Fury y Loki juntos. ¿Qué? la libertad de pobreza diminuye la alegría de tu vida tu fue creado para ser rurado así que he venido para ayudarte a cumplir tu destino ¿está Steve o no? ahí está Steve Capitana dijo Capitana y pensé que iba a ser Capitana Carter no sé por qué pero es Capitana Marvel ese fue el cuarto episodio de What If y qué episodio es de verdad mi favorito se convirtió mi favorito automáticamente es el número uno es que qué episodio es decir todos los vengadores muriendo uno por uno Black Widow ya la estaban culpando pero no era bueno al principio pensé que era Hope verdad que realmente no había muerto sino que era como que The Wasp pero no en realidad es Hank Pine y me gusta mucho que bueno de hecho me gustó mucho que él fuera el villano y usara el Yellow Jacket así se llama no sé cómo se llama pero es el traje que usó el villano en la primera película de Ant-Man entonces me gustó mucho que Hank Pine sea el malo y pues bueno eso o sea ya perdió a su mujer luego perdió a su hija entonces creo que él tiene motivo para ser el malo y otra cosa que me sorprendió mucho es que es la dupla que hizo Fury con Loki no lo esperaba y me gustó mucho y también me gustó mucho cómo terminó con Loki con Loki gobernando a los a la humanidad así como lo vimos en la primera de los vengadores me gustó mucho y por último sí me habían emocionado como a la mitad del episodio diciéndome que que iban a llamar a la Capitana Marvel no la llamaron ok dije yo voy a ocupar mi mente para otro otro lado y al final me la vuelven a mostrar no sé va a ser la va a ser la nueva liga de los vengadores junto a Capitán América es lo que yo esperaba ver en Endgame una interacción de capitanes ojalá ver un episodio donde estén ellos dos trabajando juntos yo lo deseo tengo muchas ganas de verlo por otra parte ¿con quién van a luchar? ¿con Loki? creo yo o cambiarán de villano no sé por otra cosa que me faltó creo que me faltó mucho más El Vigilante creo que aquí solo habló al principio no sé si habló a la mitad pero yo no me acuerdo o no lo escuché tampoco habló ahorita al final como siempre lo ha hecho en los otros dos episodios pero bueno tal vez por algo no habló vamos a ver cómo nos sorprende ya el cuarto episodio que vendrá la otra semana súper emocionado ya con esta serie realmente estoy por las nubes bueno realmente no hay mucho más que decir fijo va a ser mi episodio favorito ahorita a ver los demás pero si este ya está en el puesto número uno y eso fue todo por hoy denle like suscríbanse comenten dígame qué esperan y qué no esperan ver en el futuro de What If no sé vamos a ver más a Capitán América y a Capitana Marvel Loki va a volverse un villano se va a volver bueno quiénes van a ser los siguientes Vengadores o sea si ya no tenemos a los originales quién van a ser ahora yo qué sé quizás puede volver Ant-Man Ant-Man Capitán América Capitana Marvel quizás no sé quizás traigan a T'Challa como Star-Lord no sé la verdad es que no tengo ni idea estoy muy emocionado con eso y ya saben entonces síganme en las redes sociales like suscríbanse y nos vemos a la otra adiós Chau 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 ¡Gracias!